un momento momento óyeme los guampagas entre amigos yo le escribía a canda a canda yo le siempre yo escribo en ese programa escribo enviando salud y le pedí a canda cuando van a tener a los guampagas entre amigos no 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 pero bueno pero que ha sido no tanto carrera de voto terminó pero qué época es, San Nuguer, ¿te cuentas de San Nuguer y la titimanía? ¡Ojalá! ¡Es buen cansado! ¡Es buen cansado! Sí, 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 oye, me increíble. ¿La revista de la mañana? Sí. Que voy a hacer que no me entere yo de la revista de la mañana. Chapeando, chapeando, chapeando. Sí, chapeando, ¿qué pasa? La mejor orquesta de Cuba, bueno, una de las mejores porque tenemos muchas buenas orquestas. Claro que sí, pero no, aparte de los bambanes, es el orquesta que más se menciona en la calle, ¿eh? Tu pregunta cualquiera. ¿Van a arreglar el bancho de la esquina? ¡Van, van, van! ¿No puede ir a tener los celulares? ¡Van, van, van, van! ¡Oye, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar, eh! Mira qué elegancia la de la canta, no, eso es una elegancia. ¡Oye, no tiene ni un pelo de bobo ese conductor!